Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres A un borracho como yo Saludita Y aunque borracho Pero si supe quererte Es ese orgullo Mi deseo Tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo A un borracho como yo Y no te encuentres Y no te encuentres